Mis queridos amigos, estoy entrando aquí al Panteón Romano. No sé qué tanto pueda captar, pero sí voy a tratar de que tengan toda esta vista de la estructura. Estaba con la parte superior, ahora pues estoy en lo que es la parte baja. Entonces voy a hacerlo de manera que puedan ver algo porque el gran tumulto que se hace aquí pues hace un poco imposible el que se pueda grabar. Con cierta privacidad. Todo el mundo grabando con sus teléfonos, tratando de hacer buenas vistas. Al lugar para las ofrendas, pues aquí están los altares. Esa es la capilla del anunciamiento, de la anunciación. Esa es, pues, la capilla de la anunciación. Confrido nuevamente. Santa María de Martínez. Podemos ver aquí, prohibido tocar cualquier objeto. Como en todos los templos, ¿no? Podemos ver, presumo que esta es la ascensión. Padre Vittorio. Vittorio Emanuel, padre de la patria, pues está aquí en este panteón. Ofrendas, de años, y también perennes, como es esa que tiene la cinta con la bandera italiana. Pues allá con los candelabros enormes. Enormes, se ve el altar principal. Voy a tratar de... ¿Cómo voy a hacer? Aquí, pues, se ve mi teléfono. Sí. Voy a cambiar nuevamente para hacerlo un poquito más. Ahora sí, las personas vienen y se sientan aquí. Y, pues, observan los detalles de esta magnífica obra. Que una vez, eh, cogió fuego y fue, pues, reconstruida por otro, eh, emperador, eh, diferente al que... Ordenó la obra oficialmente. Pero gracias a esto, pues, eh, se puede disfrutar hoy día de esta obra romana. En donde, pues, descansan las personas del linaje de estos tiempos y los líderes nacionales. Espero, pues, que hayan disfrutado de este breve paseo por aquí, por lo que es el Panteón Romano. Ya saben que me pueden seguir en mi canal de YouTube, también en mi página de Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok. Grandes construcciones de mármol. Y, pues, Humberto Primero está en esta tumba. Y también, pues, déjame ver si puedo leer aquí que está Margerita de Sabio. Margarita de Sabor está aquí, reina de Italia. Esta es la tumba de la reina Margarita de Sabor de Italia. Margarita de Saboya. Margarita de Sabor descansa en este monumento hecho en los tiempos de su reinado. Pueden ver el detalle de la almohada arriba, el collar real y todos los símbolos. Aquí estaba el rey Humberto I y Margarita, la esposa reina. Justiéndome y Margarita. Medián de vigilant.